Cuando comenzamos con nuestra serie de vídeos sobre álgebra elemental, mostramos cómo esta rama de las matemáticas nos ayudaba a generalizar cantidades y operaciones entre las mismas. Mostramos con un ejemplo que para todos los rectángulos el área es igual al ancho, que lo llamamos en su momento A, por el alto, que lo llamamos B. Y que si sustituimos la variable ancho por un valor y la variable alto por otro en dicho producto, encontramos de esta forma el área específica para un rectángulo con estas medidas. Lo que hicimos en realidad allí fue encontrar el valor numérico de una expresión algebraica A por B, que la denotamos ya AB para dos valores cualesquiera A y B que asignamos. Vamos entonces ahora a estudiar cómo podemos encontrar el valor numérico de una expresión algebraica. Que como ya sabemos es el resultado de sustituir las letras por valores numéricos dados y efectuar las operaciones indicadas. Comencemos por practicar este concepto en monomios. Tenemos que A vale 1, B vale 1 medio y C vale 3. Y tenemos estos tres monomios que nos interesa saber cuál es su valor numérico. Lo único que debemos hacer en este caso es sustituir por estos tres valores que tenemos aquí en cada uno de ellos y efectuar las operaciones que se indican. Miren que cuando tenemos en el primer caso 2AB nos están diciendo 2 por A por B. Entonces vamos a hacerlo. 2 por A que vale 1 por B que vale 1 medio. Noten que estamos utilizando paréntesis para indicar el producto. Personalmente creo que es la mejor manera de hacerlo. Ustedes pueden utilizar el signo POR para expresar 2 por 1 por 1 medio. Pero yo creo que los paréntesis son lo mejor. Sobre todo si en algunos casos estos números que tenemos aquí son negativos. Entonces mucho cuidado con la forma como elijan efectuar las multiplicaciones. Bueno dicho esto entonces como procedemos aquí 2 por 1 por 1 medio vamos a ponerle al 2, 1, 1 acá al 1, 1, 1 acá para que los convirtamos en fracciones. Y como efectuamos esta multiplicación de fracciones. Multiplicamos todos los numeradores y dividimos por el producto de todos los denominadores. 2 por 1 por 1 va a ser 2 y aquí vamos a tener 1 por 1 que es 1 por 2, 2. 2 entre 2 nos da 1. O sea que el resultado para este monomio es 1. El valor numérico de esta expresión es 1 para A que vale 1 y para B que vale 1 medio. Continuemos con el segundo ejemplo. Tenemos 6 veces AB cuadrado C. Ya tenemos 6 por A que es 1 por B al cuadrado que es 1 medio al cuadrado por C que vale 3. Nuevamente todo dentro de paréntesis. Antes de poner los 1 que ponemos aquí debajo de estos números para convertirte en fracciones efectuemos esta operación. Tenemos 1 medio al cuadrado entonces vamos a tener 6 por 1 por 1 medio al cuadrado que es lo mismo que tener 1 cuarto. ¿Por qué? Elevamos el numerador al cuadrado y elevamos el denominador al cuadrado. Entonces ahí obtenemos 1 al cuadrado 1 y 2 al cuadrado 4. Esto por 3. Ahora sí ponemos los 1 que tenemos aquí y efectuamos las operaciones. 6 por 1 por 1 seguimos con el 6 por 3 18. Y aquí vamos a tener 1 por 1 1 por 4 4 por 1 4. 18 entre 4. Podemos simplificar esto. Miren 18 tiene mitad que es 9 y el 4 tiene mitad que es 2. O sea que el resultado de esto es 9 medios. Vamos a escribirlo aquí. Para este vamos a tener 9 medios. Continuemos con el tercer ejemplo. Que es un poco más complejo porque allí tenemos una raíz cuadrada. Tenemos 3 medios que multiplican a la raíz cuadrada de 5 que multiplica a A. Pero A miren vale 1. Lo ponemos así dentro de este paréntesis. Esto dividido por BC o sea B por C. 1 medio por 3. Vamos a expresarlo así. Entonces aquí que tenemos. 3 medios que multiplica a la raíz de 5. 5 por 1 nos da 5 entonces simplemente queda esto. Y aquí vamos a tener miren 1 por 3 3 y 2 por 1 nos va a dar 2. Tenemos 3 medios dividido 3 medios. Como las cantidades son iguales ese resultado nos va a dar 1. Y nos queda simplemente raíz de 5. Ustedes pueden utilizar ley de oreja o pocillo. Tienen 3 raíz de 5 por 2. Vamos a mostrar aquí la operación. Y tienen 2 por 3. 3 por raíz de 5 por 2 es 6 raíz de 5 de una vez. Y 2 por 3 nos va a dar 6. 6 entre 6. Miren ahí está. Da 1. Y 1 por raíz de 5 nos da raíz de 5. Entonces el resultado para este monomio es raíz de 5. Vamos a complicar un poco más las cosas. No vamos a mostrar ya monomios sino que vamos a efectuar cálculos del valor numérico de expresiones algebraicas que sean polinomios. Resolvamos el primer polinomio. Tenemos a al cuadrado. O sea 1 al cuadrado menos 2 veces a que es 1 por b que es 1 medio más b al cuadrado. O sea más este 1 medio al cuadrado. Tenemos 1 al cuadrado es 1. Aquí vamos a tener 2 por 1 por 1 medio. Eso nos da 1. Miren vamos a poner aquí los 1 y si efectuamos estas operaciones 2 por 1 por 1 nos da 2 y 1 por 1 por 2 nos da 2. 2 entre 2 que va a ser el resultado nos va a dar 1. O sea que vamos a tener 1 menos 1 más 1 medio al cuadrado. Y 1 medio al cuadrado sabemos que elevamos el numerador al cuadrado que es 1. 1 al cuadrado es 1 y el denominador al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 1 menos 1 esto nos da 0 lo podemos cancelar así y el resultado va a ser entonces 1 cuarto. Veamos qué sucede con el segundo polinomio. El segundo polinomio luce más complejo. Tenemos a menos b vamos a escribirlo aquí. 1 menos 1 medio sobre c que es 3. Más c que es 3 menos b que es 1 medio sobre a que es 1. Y a esto le vamos a sumar a por b o sea 1 por 1 medio. Realicemos entonces estas operaciones. Aquí podemos poner un 1. Entonces tenemos 1 por 2, 2. 1 por 2, 2 menos 1 por 1. Es una forma fácil de realizar la resta de fracciones. Esto sobre este 3 todavía no lo veremos. Más aquí efectuemos lo mismo. Aquí ponemos 1, 1, 1 por 2, 2. 3 por 2, 6. Menos, porque tenemos aquí menos, 1 por 1, 1. Sobre 1. Entre otras vamos a ver que en realidad se puede quitar porque ir cualquier cantidad por 1 pues nos va a dar esa cantidad pero dejémoslo por ahora allí. Más 1 por 1 medio. Y tenemos 1 por 1, 1. Y 1 por 2, 2. 1 medio. Simplifiquemos aún más. Miren, ya esto no lo necesitamos y voy a cambiar inclusive de color para que lo veamos mejor. 2 menos 1 nos da 1. O sea que aquí nos queda 1 medio sobre 3. Aquí vamos a tener más 6 menos 1, 5. Entonces nos queda 5 medios sobre 1 más este 1 medio que tenemos aquí. Vamos a realizar estas divisiones. Entonces tenemos 1 medio dividido 3. Aquí ponemos un 1 para que nos queden fracciones y aplicamos la ley de oreja o pocillo. Miren, multiplicamos 1 por 1 nos va a dar 1 y 2 por 3 nos va a dar 6. Ya tenemos un sexto. Más 5 medios dividido 1 podemos aplicar la ley de oreja pero vamos a llegar exactamente a 5 medios. Porque recuerden, si yo estoy dividiendo a una cantidad por 1, pues vamos a obtener esa misma cantidad. Y aquí vamos a tener más 1 medio. ¿Cómo podemos efectuar esta operación? Podríamos simplificar 5 medios con 1 medio porque tenemos el mismo denominador. Esto nos da 6 medios y luego sumárselo a un sexto. O encontrar el común denominador para todos. En este caso el común denominador es 6. Porque el 6 contiene al 6, al 2 y obviamente al 2. 6 dividido 6 nos da 1 por este 1, ahí vamos a tener 1. Más, el 2 en el 6 está 3 veces, por 5 tenemos 15. El 2 en el 6 está 3 veces, por 1 tenemos 3. Para quienes no recuerdan cómo sumar fracciones, les recuerdo que en nuestra sección de aritmética en Tareas Plus pueden encontrar la forma para sumar y restar fracciones. Continuamos. 1 y 15, 16 más 3, 19, sextos. O sea, la respuesta a esto será 19, sextos. Nuevamente, 1 y 15, 16, 3 nos va a dar 19 y ahí está entonces el resultado. Obviamente estos resultados que estamos poniendo acá es porque tenemos estas cantidades que tenemos aquí. Si cambian las cantidades, cambian los resultados. Esto que hicimos acá, que es encontrar el valor numérico de una expresión algebraica, también se conoce como evaluar una expresión.